El plantel de Universitario de Sucre sorprendió a Real Potosí y lo derrotó en la Villa Imperial por 2-1 en el primer partido por el descenso y ascenso indirecto. El lance entre el subcampeón de la Copa Simón Bolívar y el penúltimo de la tabla de posiciones de la división profesional se jugó la noche de este miércoles. Desde los primeros minutos el dueño de la pelota fue el cuadro lila, incluso antes de los 60 segundos de juego. El delantero Bismarck Uba estrelló la pelota en el travesaño luego de un potente cabezazo. Universitario fue práctico y en la primera jugada de peligro que generó abrió el marcador. El portero Iván Brun con un tiro libre perfecto batió a Carlos López Rubio en el minuto 12. Desde ese momento los lilas buscaron desesperadamente el arco contrario para llegar al empate, pero estuvieron poco acertados y los balones que llegaban al arco encontraban las manos de Brun. En la segunda parte el trámite fue el mismo, con los lilas al ataque y los capitalinos a la espera de algún error. En el minuto 51 un desborde por el sector derecho de Juan Carlos Balsera terminó en los pies de Marcelo Arguello, que definió en dos tiempos. El primer tiro rebotó en un zaguero pero luego con arco vacío marcó el segundo tanto. El gol del descuento llegó en el minuto 75. Jorge Lovera anotó de tiro penal luego de una falta de Balsera, pero el tiempo no le alcanzó al cuadro lila para llegar al empate. El domingo se jugará el partido de vuelta en el Estadio Patria de Sucre a partir de las 15 horas. Universitario necesita un empate como mínimo para ascender a la división profesional, mientras que Real Potosí está obligado a ganar para forzar un tercer partido. El cuadro de Bolívar despidió mediante redes sociales a su goleador de la temporada 2021. Hablamos del argentino Leonardo Ramos, que no continuará en la institución para 2022. En la página oficial del Club Celeste comunicaron lo siguiente. Anunciamos el final de la sesión de Leonardo Ramos en nuestro club. Leo jugó un total de 28 partidos esta temporada, 22 en división profesional y 6 en copas donde marcó un total de 18 goles. Gracias por toda la alegría tan que finalizaba la publicación que hacía oficial la partida del jugador. Otro futbolista del cual la academia se despidió oficialmente es del lateral José Orellana con el siguiente comunicado. Tras finalizar su contrato, Juan José Orellana no continuará en nuestra institución. El Chavo jugó un total de 60 partidos con la Celeste aportando 4 goles y consiguiendo 4 títulos en su paso por el club. Gracias por toda la entrega con esta camiseta Chavo. A estas dos bajas en la plantilla oficialmente anunciadas se suma la del zaguero Jairo Quinteros, que anunció su salida en filas de Bolívar, confirmando que cierre un ciclo positivo en la institución. Recordando también que el jugador tiene contrato vigente con el club Inter de Miami en la MLS, que lo cedió a préstamo a la academia. Ahora el elenco bolivarista buscará un reemplazo para Quinteros. La tarea no es fácil, pues fue titular indiscutible y sub-20 en la campaña que culminó. La dirigencia celeste pretende al atigrado Luis de Miquel para cubrir las bajas en defensa y al ex Always Ready, Harold Cummins, de origen panameño, que tuvo una regular temporada en 2021. El director técnico Cristian Díaz se quedará en The Strongest. El dirigente Javier Hinojosa confirmó que existe un acuerdo con la institución y en las siguientes horas se firmará el contrato. Se informó además que se negociará la llegada de nueve jugadores al club. Después de la derrota de la tigrado a manos de Real Santa Cruz, duelo en el que el decano perdió la corona, el entrenador argentino se quedó en el país y junto con los dirigentes comenzaron el armado del plantel 2022. En la víspera el adiestrador y miembros del directorio se juntaron en el complejo de Achumani, donde vieron algunas alternativas de refuerzos. Sin dar detalles, se anunció que nueve caras nuevas vestirán la casaca del club a tigrado. Díaz llegó al tigre en agosto de este año, fue presentado el 25, reemplazó al paraguayo Gustavo Florentín y firmó contrato con los de Achumani hasta el cierre del torneo único. Los futbolistas que estuvieron a préstamo en otros planteles como el portero Johan Gutiérrez, Daniel Camacho, Moisés Calero, Alex Arano y Henry Vaca deben volver al club. Este último saldrá si tiene ofertas del extranjero, caso contrario deberá presentarse en la pretemporada orinegra el mes de enero. El segundo mejor goleador del campeonato 2021 de la división profesional tendrá la oportunidad de mostrar su talento en el exterior. Andrés Costa, presidente de Always Ready, informó este miércoles que el ariete cruceño Carmelo Algarañás fue cedido por la temporada 2022 al club Ismaili de Primera División de Egipto. El Ismaili marcha en el puesto 17 del campeonato egipcio. En seis fechas sumó solo dos puntos. Algarañás tuvo un gran año este 2021 en el equipo millonario. Marcó 17 goles en el campeonato, uno menos que el máximo artillero, el argentino Martín Prost de Independiente Petrolero de Sucre. Además, por su buen rendimiento fue convocado a la selección nacional. Algarañás, de 25 años se formó en la Academia Tawiche Aguilera. Comenzó su carrera el 2015 en Oriente Petrolero. En 2016 lo hizo en Petrolero de Yacuiba y un año después en Sport Boys de Guarnes. En las últimas temporadas 2018 y 2019 cumplió un primer ciclo en Always Ready. Otro de los jugadores que se va, esta vez porque cumplió su ciclo, es el capitán Samuel Galindo, al cual el club en sus redes sociales despidió con el siguiente mensaje. Gracias capitán Samuel Galindo, gracias por compartir tantos y tan gratos momentos capitaneando a la banda. El delantero argentino naturalizado boliviano Marcos Ovejero también fue anunciado como una de las bajas para la temporada 2022 con el siguiente mensaje. Gracias Marcos Ovejero, la banda te recordará con mucho cariño tu entrega, tu coraje, gracias por tus goles, tus bailes, pero sobre todo gracias por hacer historia con nosotros. La banda roja inicia un recambio y renovación del plantel y además de Ovejero, Galindo y Algarañaz, también se marchan el arquero Pedro Galindo, el lateral Kevin Romay, Javier Sanguinetti, Edemir Rodríguez, Cristian Machado, Jair Catui, Harold Cummings, Orlando Mosquera y Santiago Arce. El vigente campeón independiente todavía no tiene técnico, la que parecía ser una jornada de definición se alargará más de lo previsto. La dirigencia espera una contraoferta de Marcelo Robledo para analizar su continuidad. La prioridad es que Marcelo se quede, manifestó el presidente de la Comisión Técnica del Matador, Manuel Gras. Sin embargo, mucho dependerá de la contraoferta que presente Robledo a la dirigencia. En los últimos días, la directiva y el loco se reunieron para negociar la recontratación del entrenador. Los directivos dieron una propuesta que el director técnico debía analizar y responder hasta ayer. La sorpresa se dio cuando consultado por este medio, Gras informó que Robledo le envió un mensaje al celular informando que presentará una contraoferta para que la dirigencia tome la decisión final. A decir del presidente de la Comisión Técnica, Robledo quiere quedarse e incluso dejó una lista de jugadores con los que pretende contar. Mientras no se resuelva el tema del director técnico, Gras señaló que no se puede negociar la continuidad o contratación de jugadores. Si bien Robledo dejó una lista, el directivo explicó que primero deben cerrar la continuidad del loco o caso contrario buscar otro profesional para recién armar el plantel. El tiempo apremia ya que varios clubes comenzaron con el golondrineo de futbolistas y estos retrasos pueden dejar rezagado al vigente campeón independiente de Sucre.